Hola, muy buenas a todos, hoy les traigo un video sobre 6 criaturas extrañas y fenómenos paranormales captadas en kilómetros. Esto hoy te parece teletransportarse a pocos metros de distancia de donde estaba el vehículo que iba a propilar al sensor que manejaba la moto. Probablemente, probablemente. Ya de transportación. Ya, ya, ya se va a ser un alter effect. No lo sé. Esto paranormal gritando y corriendo a un lado de ellos. Nadie puede describir con la exactitud para que era esa criatura de los mayores... O sea, pero se lo detrás de la nevera. ¡Hala! ¡Hala! Yo iba a decir esto. Si fuera el otro del Lee, el más pequeño, le meten una pata y lo mando a hablar. Pero eso es. Creo que le puedo meter una pata por él. Creo que había hecho un video sobre ella. Dice un top. Sí, sobre ella. O sea, no sobre ella. Iba en un top y estaba... Hablé sobre ella. Ah, como la del sensor, ¿no? Sí. Que ella empieza a hacer movimientos raros así con la mano. Las propias confusiones. De versión de por si esto tú lo hagas todo. No, eso, eso... Eso sí te la creo. Viste como ella salió a buscar y atrapó allá. Criaturas bellas y peligrosas que viven en las profundidades del mar. Qué bella. No entiendo, no entiendo. Se supone que son criaturas para... Criaturas extrañas, ¿no? Bueno, fenómenos para los animales. No entiendo, ¿no? Aaaaah. No entiendo. ¡Aaaaah! El tipo... No entiendo. No entiendo. No entiendo. Ve, como que no se la cree. ¿Qué? ¿Qué? Te van a ganar a matar. ¡El mar! Calzón chino contigo. Sofás hechos con piel humana Lámparas, sillas Tazones de sopa hechos con cranes Humanos Ella está viendo hacia la cámara Como O sea, ella está viendo Hacia la cámara del novio Y el novio está viendo Se supone que debería estar viendo hacia allá O sea, como es eso Una explosión nuclear habría pulverizado su vuelo Y la acera, guau Habla como que demasiado poético Todo lo dice Ya que el video ha llegado a su fin Y o sea, se queda un rato diciendo lo último que voy a decir Pero los videos son demasiado buenos Demasiado buenos Así que Concusión, ¿no? Bueno, gente, espero que les haya gustado Si funcionan los videos, compartan este video El primer video que hago con Estro Hizo canal de trabajo en la descripción Al fin Otro video más Otro video es el primero Es el segundo porque el primero fue en tu canal Sí Con el video de Cosas Random 4 El final de... No sé si va a haber un... No sé si va a haber otra parte más No sé, no sabemos No creo Así que... Me despedimos Chao